La reposición del transporte vertical, afortunadamente, iniciamos el 20 de diciembre. La primera construcción, la primera fase fue construir una bodega que se encuentra en los estacionamientos de nuestro hospital con una gran amplitud, ya que ahí se está haciendo todo el trabajo de poder hacer el desmontaje y después el ensamble de la colocación de los nuevos elevadores. Entonces, apenas a un mes de haber iniciado ya el primero, ya ha sido desmontado completamente y esto nos augura que los trabajos se están yendo con buen tiempo, ya que estamos trabajando 24 horas al día, los 7 días de la semana, completamente a un nivel profesional. Ya se está trabajando en los 7 niveles de esa manera. Ustedes van a poder observar dónde pueden estar los trabajos en este momento. A un costo de 21 millones, la empresa encargada es Otis y que está cumpliendo tal y como el contrato lo ha sido establecido. Gracias.